El diputado federal Francisco Torres Rivas señaló que pedirá el catálogo de costos y los precios de la mano de obra por el remozamiento de varias calles de Mérida, obras que realiza el Ayuntamiento de Mérida. Realmente es un recurso muy importante en materia de infraestructura vial que está invirtiendo en Mérida y pues vemos que realmente hay una gran molestia por parte de los ciudadanos, por los trabajos y por la calidad de los mismos. Y que nos puedan informar realmente, aquí yo creo que es algo muy importante de poder saber el por qué tomar la decisión. Aquí es muy importante, la Secretaría de Hacienda aprueba un presupuesto, un monto y el Ayuntamiento de Mérida es el que prioriza. La Secretaría de Hacienda no determina qué calles, eso hay que dejarlo muy claro. Es realmente el Ayuntamiento quien tiene la decisión y la responsabilidad de qué calles son las que se atienden. Para estas obras de repavimentación de calles se aprobó un presupuesto de cerca de mil millones de pesos. El diputado federal realizó un recorrido por la zona en la que los vecinos de las avenidas Quetzalcóatl y Avenida Pedagógica opinaron que el grosor de la pavimentación que se realizó en estas arterias es menor a la que estaba anteriormente. Además de que los pozos pluviales están llenos de material y las guarniciones aún no las reparan. ¿Por qué no atender las calles que eran necesarias de atender? Hay muchísimas en este fraccionamiento y es lo que preguntan a todos los vecinos de por qué gastar tantos millones de pesos de un recurso federal que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados y que hoy vemos que se está destinando a obras que no eran necesarias. Yo creo que aquí es muy importante que los ciudadanos sepan que estos recursos federales se asignaron al Ayuntamiento de Mérida para poder repavimentar calles en mal estado. Hoy vemos que está destinado ese recurso para avenidas y calles que no requerían esta inversión. Habían otros tramos, otras calles que realmente sí requerían. Torres Divas indicó que solicitará todos los informes respecto a estas repavimentaciones en la capital yucateca. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision. Notivision.